Alba Cenestía presenta su noticiero Infotía. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy lunes 22 de mayo, una nueva semana cargada con mucha información, bendiciones, abrazos para nuestros amigos que a esta hora están haciendo sus compras a nivel nacional en todos los locales. Entonces, siempre digo desde nuestro colaborador que está en la caja o colaboradora, desde el guardia de seguridad que muy amable recibe a cada cliente todos los días en todos los locales a nivel nacional, que tengan todos ustedes un lindo día. Muy buenas tardes, Lu González. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal, Paul? Muy buenas tardes. Así es, iniciamos nuestro informativo, un fin de semana lleno de emociones. Estuvimos en Paján entregando un auto cero kilómetros a nuestros clientes, a uno, a uno de nuestros clientes ganadores que participaron justamente en nuestro aniversario número 62. Pero dirán, sí, el aniversario fue el año pasado, efectivamente, pero recordemos que todo es un proceso, matriculación, que todos los papeles salgan completamente en orden para que salga a nombre del ganador, de nuestro cliente ganador. Así que felicidades para Leonardo en Paján, que ya tiene su auto nuevo y en el cual, pues, tuvo el honor de poder hacer la entrega de este auto, Paul. ¿Cómo fue esa sensación? Asumo yo que el señor habría estado contento, acompañado de su esposa, si de pronto tenía esposa, de sus familiares más cercanos. Usted que vivió ese momento, descríbanos. ¿Cómo fue ese momento cuando se le entrega ese vehículo a nuestro cliente que confió siempre en Almacenes Tía? Bueno, él nos mencionaba justamente, Paul, que tiene cuatro años comprando en Almacenes Tía desde que a Paján llegó nuestra sucursal. Recordemos que somos 252 locales a nivel nacional y en Paján tenemos nuestra sucursal. Él dice, desde que llegó a Paján, la sucursal de Tía y yo compro. Él llegó con su papá, muy nervioso, yo le toqué la mano y estaba súper emocionado por ahí, pues, pudimos regalar un poco de felicidad también a los clientes que se dieron cita justamente para acompañarlo a recibir su carro nuevo. Su papá lo acompañó, me decía que estaba, desde que se enteró de que era ganador del auto, empezó a aprender a conducir. Todavía no sabe a la perfección, pero le pidió de ayuda a un amigo del, muy buen amigo del, que por favor le ayude conduciendo el auto. Pero estaba emocionado por ahí, lo pudimos ver, percatar y muy agradecido con Almacenes Tía por este regalo tan bonito para él. Y eso te motiva a seguir confiando en la familia Almacenes Tía porque nosotros siempre damos estos megapremios. Va desde un electrodoméstico, un carro, motocicleta, equipos como PlayStation para los jóvenes. Siempre premiamos a nuestros amigos clientes y estén pendientes porque se vienen más promociones, se vienen más regalos. Lu González no solamente termina ahí este concurso, ¿verdad? Tenemos muchas promociones, hay que estar pendientes siempre a la familia de Almacenes Tía, Lu. Así es, Paul, siempre pendiente a todas las sorpresas que tenemos para ustedes. A participar en este mes de mayo continuamos. Mamita extraordinaria, por favor, muy pendiente porque seguimos con premios para ustedes. 17 con 10 minutos, vamos a conocer qué pasa con las noticias nacionales de inmediato al desarrollo. Presentamos Noticias Nacionales en InfoTía. Correcto, y aquí empezamos el desarrollo de la información. Unificar dos elecciones, según lo que se dice, el Consejo Nacional Electoral CNE consultará a la Corte Constitucional si se pueden unificar las elecciones presidenciales y de los asambleístas con la consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuni. Creo que está bien, se ahorra incluso el gobierno mucho dinero este lunes 22 de mayo. El Pleno del CNE resolvió solicitar a la Corte Constitucional que permita llevar a cabo ambos procesos en una misma fecha, el 20 de agosto, de forma tentativa. Hasta ahora, el órgano electoral habría o había contemplado el domingo 23 de julio para efectuar la consulta popular y en un mes después las votaciones por el jefe de Estado y legisladores. El Consejo Electoral sostiene que no se cumplirían los tiempos establecidos para realizar ambas votaciones y considera unir los dos plebiscitos en un solo día. Esto significaría un ahorro de 40 millones de dólares para el Estado. Se prevé que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de inmediato, ya que de acuerdo al calendario electoral, el CNE debe convocar a elecciones presidenciales y de asambleístas hasta el miércoles 24 de mayo. A este cronograma podría sumarse la posible segunda vuelta electoral que debería tener prácticamente un lugar, un día establecido según lo que se dice el 15 de octubre. Según las fechas establecidas en la ley, el nuevo presidente de la República y los nuevos asambleístas deberían posesionarse antes del 2024. Creo que es lo más recomendable para todos. Nos ahorramos cerca de 40 millones de dólares. Además, uno como ciudadano no va dos veces a ejercer su derecho al voto. Y creo que es lo más recomendable, Lu González. No, 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 no. Economista y empresario con amplia trayectoria en los sectores públicos y privados. Su experiencia y compromiso con el desarrollo económico y social del país, así como su visión de una sociedad más justa y equitativa, lo convierte en el representante de los valores de nuestro partido, mencionaron. El Comité Ejecutivo hizo un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para unirse a un gran frente nacional de cara a los próximos comicios, en el que se construya la base de progreso y bienestar de los ecuatorianos fuera de la polarización. Correcto, y hay otros candidatos, unos dicen sí, otros dicen no. Lo cierto es que los últimos días han sido cruciales para los partidos y movimientos políticos de cara a las elecciones anticipadas que serían el 20 de agosto del presente año. Así mismo, los excandidatos de comicios anteriores comienzan a respaldar a otros postulantes a través de la difusión de comunicados difundidos en las redes sociales. Javier Herbas, ¿se acuerdan de él?, quien aspiró a la presidencia de la República por la izquierda democrática, ID, en las elecciones del 2021, confirmó en una entrevista radial el día de hoy que no será candidato. Se decía que él era el candidato por la ID. Yo lo intenté. Obviamente, los tiempos no te dan para formar un plan de trabajo, aseveró el señor. Además, anticipó que no apoyará a ningún otro aspirante. Pedro José Freyle respalda a Jan Topic. De otro lado, Pedro José Freyle, quien participó en los comicios presidenciales del 2021 y también trató de ser alcalde de Quito, respalda al empresario Jan Topic, quien anunció su candidatura ayer tras un boletín de prensa y un video colgado en sus redes sociales. En un comunicado, Freyle saludó a Topic y reconoció públicamente su decisión de dar un paso al frente y proponer un nombre para ser candidato a la presidencia de la República. Reconoció sus conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad porque serán invaluables para abordar múltiples desafíos. Topic, que contestó que trabajaría incansablemente para devolver la seguridad y la prosperidad a nuestra gente y cuento contigo para alcanzar estos objetivos, dijo Freyle. Aquí hay algo concreto. No solamente el país requiere seguridad. Si bien es cierto, nosotros anhelamos tener paz, tranquilidad, todos, pero también hay otros proyectos que se deberían dar a conocer. ¿Cuáles son esos planes que tienen los candidatos? Porque si bien es cierto, la ola delictiva que atraviesa el país es uno de los puntos o los ejes principales, pero cada candidato también se debe de enfocar en la ayuda social, en los trabajos para la comunidad, cómo van a hacer o cómo van a trabajar con el tema de salud. El desempleo en nuestro país también es muy importante. No solamente vayan a mencionar, voy a trabajar por el tema de la seguridad. Si bien es cierto, la requerimos, pero también hay otros ejes que deberían ser importantes para todos nosotros, como el empleo o tener empleo para cada ciudadano que busca hoy por hoy tener esa plaza de trabajo, Lu González. Así es, Paul. Y bueno, cambiando de tema, postulaciones para carreras universitarias. Hasta el 23 de mayo de 2023, los estudiantes podrán postular a carreras universitarias. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit recordó que los aspirantes pueden seleccionar hasta tres carreras de su interés. Los jóvenes pueden conocer la oferta académica en la página registrounico.edusub.gov.es. Allí también se describe las instituciones a las que pueden aplicar, así como la provincia en la que se encuentra cada una. En el portal web permite filtrar la búsqueda por carrera, modalidad y jornada de estudio. Además, los estudiantes pueden revisar el porcentaje que obtuvieron en el examen. Actualmente, 14 universidades y escuelas politécnicas, así como 54 institutos superiores y conservatorios públicos, desarrollan un proceso asistido para la postulación e ingreso. De acuerdo con la entidad, para este periodo académico están habilitadas 284 carreras en distintos campos de conocimiento. Por ejemplo, administración, agricultura, artes y humanidades, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, ciencias sociales, periodismo y derecho, educación, ingeniería, salud y bienestar, servicios, tecnologías de la información. Con esta información en el ámbito nacional, vamos a ver qué pasa en el mundo internacional. Estas son las noticias internacionales en Infotía. En el mundo internacional, en el ámbito internacional, incendio mortal en Guyana. En una escuela de Guyana se reportó un fuerte incendio que dejó 19 estudiantes fallecidos. Las llamas destruyeron el dormitorio donde descansaban las niñas. El fuego se reportó en horas de la madrugada en el edificio de los dormitorios del internado, ubicado en la ciudad sureña de Madía, a 320 kilómetros de Georgetown, la capital de Guyana. De los 19 estudiantes fallecidos, 14 murieron en situ y los 5 restantes en el hospital. En el incendio también dejó decenas de heridos. Dos de ellos están en estado crítico. Cuatro tienen heridas graves y 15 están bajo observación. Seis fueron trasladados a Georgetown para recibir tratamiento. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar cómo inició el incendio y si hubo motivación para ello. Paul. Correcto, lamentable suceso ocurrido en Guyana. Esto es en América del Sur. ¿Qué más tenemos? Millonaria multa para Meta, esta plataforma. O quienes están a cargo de algunas redes sociales, el gigante estadounidense de las redes sociales, estamos hablando de Meta, fue multado este 22 de mayo. Salió la multa económica por 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros, casi 1.300 millones de dólares por incumplir normas de protección de datos europeas. Según lo que se dice, esta es la sanción más alta impuesta en Europa por este tipo de infracciones. Meta fue condenada por haber seguido transfiriendo datos personales de usuarios de Facebook procedentes de Espacio Económico Europeo hacia Estados Unidos, explicó la Comisión Irlandesa de Protección de Datos en esa nación. La decisión también impone a Meta suspender todas las transferencias de datos personales a Estados Unidos en un plazo de cinco meses desde que se le notifique la decisión. Esta multa, la más alta jamás impuesta por un regulador de protección de datos en Europa, es el resultado de una investigación iniciada en 2020, pero Meta la califica de injustificada. Obviamente, ellos van a apelar supuestamente una sanción injustificada e innecesaria, supuestamente, y que van a actuar ante la justicia para intentar suspenderla, respondió el vocero o el representante de esta marca o de esta empresa, una de las empresas más grandes con el tema de las telecomunicaciones. 1.300 millones de dólares es la multa. Lu González, ¿qué más tiene por su lado? Así es, Paul, en el mundo internacional continuamos porque películas completas estarían en Twitter, así es Twitter, de una sorpresa a sus usuarios. Ahora es posible publicar películas enteras, así como lo escucha. La razón, bueno, y es que Elon Musk abrió esta posibilidad para los socios que han pagado la membresía Blue, y desde las primeras horas se volvieron virales las películas como Shrek, Toy Story y hasta Encuentros Deportivos del Recuerdo. Hasta la de Mario Bros. estuvo en una cuenta que rápidamente se volvió viral. Pero no todo fue fiesta, así es, varias empresas tuvieron que poner demanda de copyright para que sean borradas algunas cintas. Lo mismo sucedió con la película de los fontaneros, que fue sacada de circulación de todas maneras. Muchos agradecieron porque estuvo más de 12 horas al aire. Moss ahora tendrá que responder ante estos reclamos y ver la forma de garantizar el respeto a los derechos de autor. O sin ser una novedad, podría dar marcha atrás a esta decisión. No sería el primer cambio polémico, como cuando eliminó el verificado a las cuentas que no pagaron membresía. ¡Wow! Le cuento que estuve viendo a Mario Bros. en Twitter. Dura aproximadamente una hora, casi dos horas. Y eso no le conviene a las empresas que están a cargo de las películas, porque quienes tienen Twitter fácilmente en la cama, en su mueble, puede ver la película completamente gratis. La puede proyectar. Pero creo que debería haber como una, más que comprar los derechos, deberían pagar. O sea, deberían ser las cuentas que tienen ese tipo de membresía y pagar como, qué sé yo, por reproducción, ¿no? Correcto. Para que puedan tener ese acceso. Pero eso ya es cuestión de negociación justamente de la gente de Twitter. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, si retroceden sobre este tema, o si se mantiene el hecho de poder subir o ver las películas completas en Twitter. Es que antes, Lu González, en Twitter, yo que manejo mucho esa red social que es más noticiosa, podía subir hasta un minuto, 20 segundos, un video. Ahora con Twitter Blue, que uno paga cierta cantidad, por ejemplo, para lo que es Ecuador, se paga 11 dólares mensual para tener el vistito azul, pero no fácilmente te lo entregan. Tienes que, obviamente, tienen que revisar su cuenta, si de pronto cumple todos los requisitos. Con los requerimientos. Los requisitos correctos para que te otorguen el visto azul, la cuenta verificada, ¿no? No todos por el hecho de pagar te van a dar el visto. Y antes solamente se podía subir un video de un minuto con 20 segundos. Ahora horas. Y ahora películas que para aquella persona que tiene Twitter, prácticamente le va a salir gratis ver una película que está en estreno en un cine. No les va a convenir a las empresas que están encargadas con el tema de las películas. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ahora usted puede ver cualquier película en Twitter, siempre y cuando un seguidor o un usuario suba los videos completos. 5 de la tarde con 23 minutos. ¿Qué pasa en el ámbito deportivo? Se dice que el bombillo, el cuadro azul en Melec, está pasando por una mala racha. Muchos se preguntan, ¿se va a la B o no se va? Aquí se los explicamos. Toda la información deportiva en Infotía. Correcto. ¿Se acuerdan del bullado caso en Brasil? Por supuesto, sobornos para amañar, le dicen en Brasil, amañar resultados a favor de ciudadanos que están encargados con apostar. Efectivamente, dos ecuatorianos están involucrados, dos futbolistas ecuatorianos. Ahí vemos a uno de ellos, quien supuestamente aceptó que recibió cierto soborno. El futbolista ecuatoriano Brian García aceptó que recibió dinero para hacerse sacar una tarjeta amarilla y favorecer a los apostadores. La amarilla fue sacada contra Fluminense en Brasileiro de un equipo en 2022 y su confesión se dio este 22 de mayo del presente año. Según publica un medio internacional, con esa confesión, el jugador de 22 años hizo un pacto con el Ministerio Público brasileño y no será imputado, no iría a la cárcel. Su condición ahora será de testigo. García fue separado del Atlético Paranaense cuando su nombre salió de las investigaciones. En primera instancia, solo le dieron permiso para que atienda ese asunto privado, pero días después fue anunciado su despido. Yo digo, ¿por qué no piensan? ¿Por qué no piensan antes de actuar? Si bien es cierto, te pueden dar 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares, pero vean ustedes, ahora su carrera futbolística se le está viniendo abajo porque fue separado de un equipo. Esperemos que otro equipo le abra las puertas, que creo yo va a ser un poco complicado porque ya existe este antecedente de que él supuestamente habría recibido cierta cantidad de dinero para supuestamente beneficiar a cierto grupo que se dedicaba a las apuestas, Lu González. Así es, Paul. Esperemos que en realidad de este jugador esté arrepentido. Como usted dice, tenga la oportunidad de estar en otro club. Muy complicado, pero bueno, así pasa cuando sucede, como dicen. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga Pro? Sí, en la fecha 11 de la Liga Pro se cerró este domingo 21 de mayo de 2023 con el triunfo de Guayaquil City por 3 a 1 sobre el Nacional. La jornada dominical inició con el empate 1 a 1 entre Gualaseo y Libertad. A segunda hora se cambió. En cambio, Delfín ganó en Quito y se impuso a Cumbaya por la mínima. Con estos resultados, los grandes cambios en la tabla se dieron en la zona media. Aucas es el gran perdedor de la parte alta, quedándose prácticamente fuera de la pelea. Vamos a conocer un poco de la tabla. Cuéntenos, Paul. Correcto, Aucas, como ya lo mencionamos, papá Aucas. ¿Qué pasó? Asimismo, el bombillo. Independiente del Valles, lidera. Va en primer puesto con 28 puntos. Hasta ahora le sigue Barcelona, el equipo con mayor hinchada. Está en el puesto número 2 con 23 puntos. Más abajo le sigue el campeón. Por ahora, Aucas, papá Aucas, se encuentra en el tercer puesto con 21 puntos. Liga de Quito sigue en el puesto número 4 con 18. Orense en el quinto lugar con 18 puntos. El Nacional está en el sexto lugar con 18. Ahora, ¿en qué puesto está Emelec? Está en el puesto número 14. Vean ustedes, en el puesto número 14, abajo de Emelec, está Libertad. Libertad le sigue Muchurrugna en el puesto último. En el puesto último, en el puesto 16. Emelec tiene solo 9 puntos. Vean ustedes, 9 puntos de 11 partidos jugados. Está pasando por una mala racha Emelec. Claro, y muchos se preguntan, ¿se va a la Serie B? ¿No se va a la Serie B? Lo cierto es que Emelec está viviendo su peor temporada en 15 años, pero ese no es motivo para asustarse, según se dice, con el descenso. Al menos, no por ahora. Es cierto que solo tiene 9 puntos de 33 posibles y está separado del último lugar solo por el gol diferencia. Pero hay que recordar que faltan 57 unidades por disputarse, 12 de la primera etapa y 45 de la segunda. De todas maneras, las campañas de los que descendieron tuvieron un denominador común. Siempre estuvieron entre los últimos a estas alturas del campeonato. Por ejemplo, en la temporada 2022, ¿se acuerdan? Bajaron Macará y 9 de octubre. Tras la undécima fecha, el cuadro ambateño estaba en el puesto 16 y el Super 9 en el 14. En 2021 descendieron Manta y Olmedo a estas alturas del campeonato. Los mantenses estaban en el octavo puesto y el representativo de Río Bamba en la casilla número 14. Otro denominador común fue el constante cambio de jugadores y cuerpo técnico durante la temporada. Emelec, por el momento, solo ha sacado dos futbolistas, Dixon Arroyo y Marcos Caicedo. El cuerpo técnico, en cambio, ha sido ratificado una y otra vez por el directorio. ¿Por qué puede ser diferente con Emelec? El bombillo tiene varios factores a su favor. Uno de ellos es la parte económica. Supuestamente tiene dinero, aunque en su momento decían que estaban pasando por una crisis. El equipo tiene la capacidad para reforzarse en las líneas que más necesita, como por ejemplo el ataque. Hoy tiene la cuarta peor ofensiva. Con 13 goles, solo ha marcado más el Muchurrugna. Con 7, con Vaya 8, igual a Ceo 12. En defensa, en cambio, se acerca al equilibrio porque solo le ha anotado 16 tantos. Tiene el octavo Arceo menos superado, supuestamente. En la primera etapa de 2020, el bombillo también llegó a ubicarse en el puesto 14 y cerró la fase en el puesto número 12. Remontó para la segunda fase, terminó segundo y en la acumulada le alcanzó para jugar la Sudamericana. Y más dramático, en 2007 cerró su U el año, prácticamente en la primera etapa, pero en la segunda sumó los puntos necesarios para quedarse en la A. Claro, el año más trágico fue en 1980 cuando descendió. ¿Qué pasaría si desciende? Esperemos que no. Esperemos que no, Paúl. Definitivamente no nos podríamos quedar sin el equipo, sin el bombillo de la costa, porque como que el fútbol cambia un poquito, ¿no? Correcto. Es como que el Barcelona se vaya de la Serie A, o sea, yo creo que los equipos de las tijeras no habría clásico. Correcto. Entonces es como que no hay esa sazón en la Liga Pro. Esperemos que no pase, esperemos que logre recuperarse en lo que falta de las 12 fechas que aún faltan por jugarse, más las 45 de la segunda etapa. Vamos a conocer qué pasa en el mundo del entretenimiento. Arcángel pasó en coma de momento con la policía de Perú. El mundo del entretenimiento en Infotía, Infotía. El raperon Arcángel se volvió tendencia en redes sociales por lo que sucedió en Perú previo a un rival musical, a un festival, perdón, musical urbano reggaetón Lima Fest. Así es, él fue detenido por la policía local para una revisión de rutina. Sus escoltas explicaron que se trataba de un artista, pero siguió el procedimiento. El video circuló en las redes sociales y el mismo artista se encargó de aclararlo durante el concierto. Él dijo que no tenía problemas en ser revisado y que eso lo hacen también en su país, Estados Unidos. Al final, él prometió volver a Perú para dar un concierto en solitario. Qué bueno, ¿eh? Que entienda que son reglas y que es un país y que hay que cumplir. Por más famoso que sea. Así es. Por más famoso. Ahora vean ustedes, Bay Jones compró la casa más cara de California. No cuesta un millón ni dos millones. Ahí vemos una mansión de unas, ¿qué será? Unas cinco cuadras. Yo me pregunto. Tanta casa. Yo digo algo, este aparte, tengo la bendición de poder tener casa propia ahorita, pero yo digo, yo aún la siento como grande y eso es que es pequeña, pero uno dice como que, ¿qué haces con una casa tan gigante? ¿Puedes recorrerla durante el día? Lo dudo. O sea, yo lo dudo. Entonces, ¿qué harías con el resto de la casa? Seguramente habrá como que tu espacio favorito y por donde siempre circulas rutinariamente o diariamente, pero el resto, ¿quién la goza? Y mantenerla cara. Y mantenerla que no ha de ser fácil. Correcto. Los cantantes Bay Jones y Jay Z compraron la casa más cara de California. Así es. La propiedad asciende a un costo de aproximadamente 200 millones de dólares. Wow. Toda una fortuna y es la mayor, o sea, la casa con mayor precio en ese estado. Mientras que está el segundo lugar, hay un segundo lugar de las propiedades más caras de los Estados Unidos después de un departamento que tiene un costo de 238 millones. Es decir, esta está en segundo lugar, la de Bay Jones, 238 millones de dólares, solo un departamento. Wow. La residencia de Bay Jones se encuentra en un acantilado de más de 32 mil metros cuadrados con vista al mar. Cabe anotar que la pareja ya compró una mansión en Bill Air por unos 88 millones de dólares en total. La pareja ha registrado una fortuna de un billón de dólares. Tienen mucho dinero, por lo que esta compra no significaría un mayor problema para ellos. Muy bien, la casa, una de las casas más grandes o más caras que tiene Bill Air con Jay-Z. Ellos pues se mantienen juntos, han trabajado juntos y son una de las parejas más millonarias del mundo, ¿no? Entonces, si lo tiene, páguelo, gócelo, disfrútelo, que la vida es una sola, ¿ok? Ex de Dua Lipa lanza preocupantes mensajes tras conocer a su nueva pareja o su nueva relación. La famosa cantante de pop Dua Lipa apareció en alfombra roja de canes junto a su nueva pareja Royman Graves. La noticia estalló en medios y redes sociales, pues ella suele ser muy reservada y espera a que la relación se afiance antes de destaparla al público. La pareja lució feliz entre las cámaras en el festival de films. Ambos con atuendos negros caminaron de la mano mientras los flashes no paraban de dispararse. Sin embargo, no todos fueron sonrisa. Y es que Anwar Hadid, quien fue novio de Dua Lipa por dos años, escribió un preocupante mensaje tras confirmarse la nueva relación del artista, intentando no buscarle y matarlo. Dice, escribió en una foto. ¡Wow! Fuertes declaraciones. De inmediato, las fans relacionaron estas palabras con la nueva pareja de la cantante. Esto, aunque Anwar y Dua Lipa terminaron su relación en 2021. Odio la forma en que dices mi nombre. No puedo respirar. Rezaba otro mensaje, otros mensajes del hermano de Gigi y Bella Heidi. La cantante no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco su novio. 17 con 34 minutos. Vamos a ver qué pasa en el mundo de Tome Nota. Recuerde, cierres viales. Su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Dota. Si bien es cierto, estos cierres viales que empiezan desde hoy van a generar un poco de problemas, tráfico. De pronto el conductor se va a amargar porque se va a formar el tráfico. Es necesario porque nosotros, o quienes manejamos, requerimos que estos baches, estos cráteres, estos huecos enormes que se pueden ver a lo largo de toda la ciudad, necesariamente tendrían que ser tapados, cubiertos. Porque un carro se puede dañar, ¿no? Lu González, por el hecho de cruzar por uno de estos cráteres, por el hecho de pasar por unos forámenes, que son de verdad que grandes. En todo Guayaquil usted se ha encontrado con estos baches, Lu González. Por favor, no hay lugar en Guayaquil donde no hay un hueco. Así, a lo criollo. Correcto. Y era necesario que ya empiece este arreglo. Por favor, ya era hora. Uno tiene que ir, y no puede frenar, sino que tiene que lanzarse al hueco porque si no, puede ocasionar algún accidente. Y se han ocasionado, Lu González, yo recuerdo hace menos de un mes, un conductor de una motocicleta por evadir uno de estos huecos, esquivó el hueco y a lo que gira, para no pasar por el hueco, se cae y un carro grande de escena le pasa por encima y lamentablemente el motorizado murió por esquivar este hueco. Hoy empezaron los trabajos la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía de Guayaquil informó sobre los cierres viales y los horarios en las distintas calles. En total serán seis puntos intervenidos y los trabajos se extenderán hasta el sábado 27 de mayo. El horario de los cierres será desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la mayoría de los casos. Los puntos intervenidos son los siguientes, Lu González, ¿cuáles son? Por ejemplo, el lunes 22, es decir, el día de hoy, al miércoles 24 de mayo, será la calle 10 de agosto y Pío Montúfar. Desde hoy también, lunes 22 hasta el sábado 27 de mayo, estarán las Monjas, avenida Jorge Pérez Concha, desde el puente sobre el estero Salado hasta la avenida Carlos Julio Arosemena. Mucho ojo con esto, que se suele, si normalmente hay tráfico, con estos cierres viales habrá mucho más, hay que salir con tiempo. La calle Bogotá, entre Asunción y Michael Connor, también estará cerrado. Desde hoy hasta el viernes 26 de mayo, estará la vía Daule en los puentes del kilómetro 8,5 y 12 kilómetros, o sea, el kilómetro 12. El viaducto de la calle Julián Coronel estará a Plaza Dañín, también entre avenida Pedro Menéndez Gilbert y la avenida de Las Américas. Así que mucha atención, porque la avenida de Las Américas está viendo tráfico todos los días, así que hay que ponerse las pilas para no tratar de retrasarse a nuestros puntos. Así tenemos reuniones, tenemos el trabajo, si era que a algunos nos ha sorprendido el tema del tráfico, me incluyo, pero sí hay que prestar mucha atención porque habrán cierres de viales, justamente para poder arreglar las calles en Guayaquil, que de verdad nos tienen triste la vida, como dirán por ahí, con el tema de los huecos. Paul, queremos invitar a las mamitas extraordinarias a seguir disfrutando del mes de mayo, porque el mes de mayo es de mamita, así que aproveche, aproveche y venga a Almacenes Tía, hay muchas cosas para usted también, puede participar, recuerda que por cada 5 dólares de compra, usted está participando por 300 kits de belleza facial marca Neutrogena. 17 con 38 minutos, Paul. Déjese sorprender, déjese sorprender, vea usted, este fin de semana le entregamos un vehículo a un joven que confió en la familia en Almacenes Tía. Déjese sorprender, ¿quién quita? Mientras usted está comprando, ya se hace acreedor de un concurso o de un sorteo, ¿quién quita? Le estamos llamando, amigo, amiga, se ganó tal premio por participar con Almacenes Tía. Así que déjese sorprender, se vienen más premios, estén atentos, estén atentos. Mañana nuevamente estaremos acá con ustedes, ya son 5 a la 3 con 38 minutos. Esto ha sido todo por hoy en Info Tía. Recuerden, todas las tardes a partir de las 17 horas les vamos a entregar la información más necesaria que se genera en nuestro país y en algunas partes del mundo. Soy Paul Tutibén, que todos tengan una linda tarde y una linda noche. Así es, muy buenas tardes para ustedes. Soy Lu González. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Esto fue Info Tía, el noticiero de Almacenes Tía.